En Avianca empezamos una nueva historia en la que le damos la bienvenida a que más personas vuelen como prefieran en la que tú eliges, amigable y con silla para todos Hoy abrimos nuestras alas a los que quieren volar porque el cielo les pertenece Bienvenidos a la nueva Avianca El cielo es de todos